en segundo lugar también tenemos el placer de contar con Marta Rosenberg. Marta es feminista, psicoanalista, médica con posgrado en psicología de la niñez y adolescencia por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Es cofundadora de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, expresidenta del foro por los derechos reproductivos, también es asesora en el área de género del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Es capacitadora en Educación Sexual Integral del Ministerio Nacional de Educación, integrante del Consejo Asesor Honorario del Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad y autora del libro del aborto y otras interrupciones, Mujeres, Psicoanálisis y Política, y de diversas publicaciones en medios de prensa, audiovisuales y revistas académicas. Hoy nos hablará de Argentina, la construcción de un hito histórico. ¿Me escuchan? Bueno, pusieron una foto, que en todo caso después la explico, porque querría empezar saludando a todos y agradeciéndola. A ver, bueno, no sé, no me estoy, no estoy viendo, estoy viendo la foto. Tengo un manejo medio deficiente de la tecnología, pero quería desde luego saludar y agradecer la invitación y contarles que este es un día además muy especial en Argentina, porque es un aniversario, el aniversario número 44 de la primera vez que empezaron las Madres de Plaza de Mayo a plantear sus reivindicaciones en contra de la desaparición y de los crímenes de la dictadura militar. Lo menciono no solamente como homenaje a esta historia, sino porque además es un antecedente muy importante de nuestro movimiento. Como yo estoy haciendo una especie de recapitulación histórica en la cual no puedo dejar de considerar el contexto en el cual se fueron dando estos pasos. La verdad es que la intervención de Elisa recién me provoca una enorme sorpresa, porque nosotros en Argentina nunca nos hemos planteado si este si se puede legislar o regular los derechos a partir de un impedimento constitucional, aunque sí hubo intervenciones que después les voy a contar sobre el tema de impedir desde la constitución el tratamiento del derecho al aborto. Pero el derecho a decidir, que es lo que resume de manera general el objeto de nuestra lucha, movilización, no es algo que pueda ser considerado como ajeno al ordenamiento constitucional que tenemos. Y es el derecho a decidir es un derecho, un eje fundante del movimiento. Si nuestro movimiento de entrada, desde su inicio, que es muchas décadas atrás, no solo el inicio de la campaña, sino muy anterior, siempre se fundó como un tema de derecho al aborto. Es decir, nunca lo planteamos como regulación estatal, sino como un derecho que corresponde a todas las personas que transitan un embarazo. Y sobre este punto también voy a hacer algunas consideraciones después. Entonces, el derecho a decidir sobre el embarazo representa el margen de libertad para tomar decisiones sobre ese y otros eventos corporales que implican conflicto con los estereotipos de género binarios heterosexuales naturalizados. Si para la concepción de mujer, mujer es igual a madre, esa ecuación expresa el poder de definición que queda soldado al género mujer y a la fisiología del cuerpo sexuado femenino. Es decir, que el poder de definición del cual Elisa nos hablaba, es un poder fundante. y realiza operaciones que inciden directamente sobre los cuerpos, organiza los cuerpos. Y podríamos ver el planteo del derecho al aborto como un proceso de desmaternalización, de deconstrucción de la diferencia, de la división sexual del trabajo, tal como se da en nuestras sociedades a partir del desarrollo cultural colonial, cristiano, occidental y capitalista, patriarcal y capitalista. Creo que porque la apropiación de la capacidad de gestar es el fundamento del régimen patriarcal, el tema del aborto tiene potencia de subversión y también de convocar a coaliciones de sujetos políticos diversos, identidades sexogenéricas, étnicas, de clase, de habitación, de profesionalización, de edad. Es decir, diversos sujetos políticos que comparten la condición de estar subordinados al poder hegemónico en su versión histórica actual. Es decir, la versión histórica actual del poder hegemónico es un capitalismo globalizado, patriarcal, racista, heterosexista, y que en algunos, en la literatura nuestra en general, en la literatura política de la cual estamos formando parte, muchos resumen como el capitalismo neoliberal. Frente a este campo tan amplio, hay que destacar la operación política inicial constitutiva de la campaña nacional por el derecho al aborto, que hizo foco en reunir las múltiples expresiones dispersas del activismo por los derechos reproductivos y sexuales, que incluían el derecho al aborto, reunirlos, digo, en una campaña nacional federal. Es decir, que el origen de la campaña es recoger y unificar una serie de expresiones, expresiones políticas que luchaban a favor de este derecho de las mujeres, y darle ese carácter de una campaña nacional unificada. Había movimientos dispersos, no solo dispersos territorialmente, sino también dispersos ideológicamente, o con distintas formas de expresión de distintas agrupaciones, asociaciones. Un hecho que es anecdótico, pero que puede ilustrar este origen así plural y diverso, es el hecho de que varias de las organizaciones que confluimos para formar esta campaña que tenían la palabra derecho en su nombre. Eran la Comisión por el Derecho al Aborto, las Católicas por el Derecho a Decidir, la Red Mundial en Argentina, el Foro por los Derechos Reproductivos. Es decir, la palabra derecho es una presencia permanente. Y no fuimos las únicas, pero es un poco la performatividad de una posición, de un enfoque compartido, que tiene que ver con la voluntad democrática pluralista, como condición política para la unificación de esta lucha, que se sostiene desde espacios y creencias muy distintas, como pueden ser, bueno, qué sé yo, la verdad es que las posiciones políticas son variadísimas, y que en un momento en donde las posiciones, las políticas poblacionales antinatalistas, financiadas por los grandes poderes a nivel mundial, estaban desarrollando políticas antinatalistas que incluían el control y la regulación de la fertilidad de las mujeres, como una cuestión política muy importante. Seguramente Marta Lama se debe acordar de un aparatito que nos regalaron en una reunión internacional, creo que fue Cairo más cinco en Rotterdam, que era un contador del crecimiento de la población, que iba marcando minuto a minuto cuánto crecía la población mundial, en un momento en donde había una gran angustia por esto que se llamaba la bomba poblacional, sobre todo ubicada en el crecimiento demográfico importante de la población en los países dominados, los países llamados del tercer mundo, subdesarrollados, que al mejorar ciertas condiciones de vida, tenían una mayor tasa de natalidad, y el fantasma es que el mundo no podría soportar ese ritmo de crecimiento, lo cual desencadenó muchas políticas de desarrollo, es decir, esto sería un tema muy complejo, pero es el contexto en el cual en los años 90 crecen y se desarrollan los movimientos por los derechos reproductivos, y también las reuniones internacionales, como la reunión de la conferencia internacional sobre población y desarrollo del Cairo, que introduce en las políticas demográficas el carácter de derechos y salud reproductiva, y la conferencia internacional de la mujer de Beijing, que amplía incluso esta cuestión de la consideración de los derechos reproductivos, y la consideración de los derechos humanos como derechos humanos, cosa que también es un hito importante en el desarrollo de los movimientos feministas, y que además tiene que ver con la actividad de los movimientos feministas en todos estos eventos. En la campaña hicimos, tenemos una larga prehistoria en Argentina de esta lucha, pero la operación fundante de la campaña es la operación de unificación de todos los grupos que se movilizaron a partir de la cuestión de la igualdad de la igualdad de las mujeres y de la libertad de decidir. Es decir, hay toda una consideración que se podría hacer acerca de cómo, del planteo del aborto libre, que creo que en Chile está muy vigente, nosotros hemos elegido el derecho al aborto como nombre, que fue fruto de una elaboración colectiva en la reunión inaugural que hubo en el 2005 en Córdoba, donde elegimos nuestro nombre y en el nombre se despliegan las cualidades que debía tener el aborto voluntario, cuya legalización reivindicábamos para garantizar el derecho a decidir de las mujeres. En nuestro país, los abortos se han practicado desde comienzos del siglo XX en enorme cantidad. Había casi una relación de un aborto y medio cada dos nacimientos, y ese fue uno de los mecanismos de la transición demográfica en nuestro país en las primeras decenas del siglo XX. Es decir, la práctica del aborto era una práctica muy difundida, y además el Código Penal Nacional establecía en su artículo 86 dos causales de no punibilidad, que eran el peligro para la salud y la vida de la mujer y la causal de embarazo causado por violación. Es decir, esto pertenece a nuestra legislación desde el año 1921. De más está decir que no se practicaba y que fue obturado y fue motivo de discusiones en muchos momentos. Además, una ambigüedad que tenía el artículo que había una coma mal ubicada y no se sabía si era esta causal de no punibilidad. Era solamente para las mujeres idiotas o dementes, decía el artículo. Es decir, el derecho al aborto fue siempre planteado como un derecho de las mujeres. Y las discusiones fueron siempre dadas en el marco de una constitución en la que esto era algo posible de admitir. Y de hecho, ya había regulaciones. Las regulaciones existían, aunque no se cumplieran. Nosotras en la reunión inaugural de Córdoba, de la campaña nacional, definimos, como decía, cuáles eran las cualidades que tenía que tener el aborto voluntario por el cual nosotros estábamos luchando y reivindicando el derecho. Y por eso la campaña se llama campaña nacional, por un lado, porque reunía los diferentes movimientos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Quedaba un nombre largo, pero eran las tres condiciones que ninguna sola alcanza y se requieren para que el aborto legal fuera el que nosotras queríamos. Es decir, para que el derecho a decidir fuera efectivo. Ninguna de las condiciones aisladas es suficiente. Y las tres son necesarias. Legal, porque debe formar parte del contrato social vigente, como puesta en acto de la autonomía y el reconocimiento de la libertad de las mujeres y personas gestantes de tomar decisiones de acuerdo con una ética de respeto de su cuerpo, la dignidad de sus elecciones y proyectos de vida. Y esta libertad debe garantizarle al Estado con adecuadas políticas públicas. Seguro, porque no es libre una decisión que por la mala calidad médica de su práctica pone en riesgo la vida y o la salud integral de la persona gestante. Es decir, gratuito, porque es inaceptable que el aborto seguro sea un privilegio de quienes tienen los medios económicos para comprarlo en el mercado privado del aborto clandestino. Que no solo desiguala, sino que mueve enormes cantidades de dinero y genera lucro y corrupción. Estos entonces son los principios fundantes de la campaña. Y también en esa reunión se debatió y se consensuó nuestro lema integral. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Teníamos de la experiencia de que tenemos leyes que algunas son muy avanzadas, como era el artículo del Código Penal, pero no se ejecutaban, no se efectivizaban. También teníamos la ley de salud sexual y reproductiva, que por ejemplo, que era del año 2003 o 2002, no recuerdo. Y prohibía los métodos anticonceptivos, tenían que ser no abortivos, especificaba. Y consideraba la anticoncepción hormonal de emergencia. Había grandes discusiones que falseaban su efecto como abortivo. Después se demostró con trabajos científicos que la anticoncepción hormonal de emergencia no es abortiva, sino es anticonceptiva. Es decir, todas esas discusiones se llevaron adelante durante mucho tiempo, antes de llegar a esta situación y a esta configuración de la campaña nacional. Y desde luego, con la plataforma habilitante, muy importante, de los tratados y convenios internacionales. Como la CEDAO, la plataforma de acción del CAIRO, la declaración de la Conferencia Internacional de la Mujer, la declaración de las Reuniones de Mujer y Salud, en donde aparece muy claramente la salud como un derecho humano básico. Todas esas plataformas habilitantes internacionales se incorporaron a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, donde se dio específicamente una discusión sobre la intención muy decidida del entonces presidente Raúl Menem, presidente justicialista que llevó adelante un gobierno de reformulación económica muy importante en nuestro país, reformulación neoliberal, cuya alianza con el Vaticano y con el gobierno de George Bush, hijo, lo llevó a proponer una cláusula en la Constitución, en la nueva Constitución, una cláusula de derecho a la vida desde la concepción, que fue votada en numerosas ocasiones durante el transcurso de la Convención Constituyente, y derrotada, pero fue una pelea enorme que además provocó también una coalición muy grande, la primera creo yo, coalición importante entre los movimientos de mujeres y movimientos feministas en Argentina, que se llamó Mujeres Autoconvocadas por el Derecho a Decidir. Estuvimos militando en contra y logramos que no se incluyera esa cláusula en la reforma constitucional. Otro aspecto muy determinante, que creo que en este momento está presente en Chile, era el clima de movilización muy activa de sectores populares, afectados por la profunda crisis provocada por las políticas neoliberales, el alto desempleo, la miseria, la desigualdad social y el desprestigio de la representación político-partidaria, que en el comienzo de los años 2000, que hubo una gran crisis económica, cambio de gobierno, etc., se expresaba con la consigna que se vayan todos, que se cantaba en las asambleas barriales territoriales de los movimientos de la gente más afectada, más pobre, más vulnerable, en los piquetes, en las manifestaciones ante los bancos que habían expropiado los ahorros de las personas, los cacerolazos, las marchas, las fábricas recuperadas, es decir, había un enorme clima de movilización y en esos espacios de resistencia a las políticas neoliberales, menemistas, en las que participaban gran cantidad de mujeres, se empezaron a incluir demandas concretas de derechos y salud reproductivos y sexuales, incluyendo el derecho al aborto, interpelando al mismo tiempo al Estado y a sus compañeros, todos los compañeros varones movilizados. Es decir, era un lugar en donde estábamos interpelando a toda la sociedad. Todo esto, además, con una tradición que es insoslayable y valiosísima y original, que es la experiencia colectiva e individual de los encuentros nacionales de mujeres en nuestro país desde el año 1986, encuentros que desde ese año fueron creciendo permanentemente hasta llegar a ser hoy multitudinarios realmente, con la asistencia de cientos de miles de mujeres todos los años en un lugar distinto del país. Actualmente hay, pasaron, está en discusión el nombre de los encuentros, pero los encuentros nacionales de mujeres, está en discusión en función de cómo se ha desarrollado el sujeto político de esos encuentros, pero en esos, en todos los que tuvimos, que fueron 30 y pico, hasta ahora 34 creo que son, en los que se trataba el tema del aborto y la anticoncepción, cada vez con mayor interés y cada vez con mayor conflicto, en talleres que eran multitudinarios, a los que las curias locales mandaban grupos entrenados para obstruir el funcionamiento. Pero en el año 2003, en el encuentro número 18 en Rosario, y a partir de una iniciativa de la Asamblea por el Derecho al Aborto de Buenos Aires, que tenía, a partir de las movilizaciones, se formó una asamblea específica por el derecho al aborto en Buenos Aires, y con el acuerdo de la Comisión Organizadora de Rosario, y con la realización de la Asamblea por el Derecho al Aborto, que tuvo lugar al comienzo del encuentro de Rosario, que coordinó Dora Coledeschi, y que también hubo en ese encuentro dos talleres sobre estrategias para el derecho al aborto, donde nos reunimos las que estábamos de acuerdo con el derecho al aborto, y queríamos desarrollar estrategias. Bueno, a partir de ahí, ese momento, reveló un contexto en donde estaban interesadas enormes extensiones políticas en nuestro país, que el tema del movimiento por el derecho al aborto, a partir de ahí, y de la formación de la campaña nacional, permanentemente estuvo creciendo y permanentemente aumentó su capacidad de interpelación social, y su llegada a ser, como fue durante los últimos años, un tema de la agenda política, un tema de la agenda mediática, un tema de investigación académica, un tema de movilización en los movimientos territoriales, y el propósito de unificación de todas estas corrientes, y de las diversidades y disidencias sexuales de distintos partidos políticos, de distintas generaciones, cosa que es muy importante, no voy a llegar ni a la mitad del desarrollo, de la descripción histórica del desarrollo, que realmente caracterizan a la campaña, y sobre todo, nos explican en este momento, en que después de haber logrado la sanción de la ley, gracias a que el gobierno actual escuchó y se sumó a la reivindicación del derecho al aborto, creo que es una gran construcción del movimiento feminista y el movimiento de mujeres y los movimientos de las disidencias sexuales en nuestro país, que resignifica además la categoría mujer, que resignifica además la relación entre los diálogos intergenéricos, y que tiene la... voy a leer el artículo primero de la ley, porque es muy significativo. La ley que logramos, no es la ley que la campaña presentó durante 14 años, 8 veces hemos presentado proyectos de ley al Congreso, y no fueron votados, y no fueron tratados hasta el año 2018, en que se aceptó, se propuso que se debatiera el aborto, y fue derrotado en el Senado, después de tener media sanción en diputados, y con unas jornadas, no sé, hay más fotos, debe haber algunas fotos que a lo mejor querría mostrarles, si me las pasan, porque esta es la foto de la presentación del primer proyecto en el Congreso, y creo que es muy significativo el artículo primero del artículo del proyecto que se aprobó, que fue el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, tomando como base el nuestro. Leo esto y me dejo para después, para el diálogo, algunas otras cosas. El artículo primero de la ley dice, objeto, la presente ley tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género, con capacidad de gestar, y a fin de contribuir, a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible. Bueno, este artículo tiene una serie de operaciones, incluye una serie de operaciones ideológicas que seguramente podemos comentar después, si quieren, y creo que es fundamental que regula el acceso igualitario, que a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención post-aborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado, es decir, el Estado se siente obligado a cumplir los compromisos internacionales asumidos, no solo los nacionales, en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género, con capacidad de gestar, y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible. Bueno, lo que cierro ya, creo que me faltaría contar algo sobre los métodos, las formas de militancia, las formas de activismo que utilizamos durante todo este tiempo, y alguna interpretación acerca de cómo de esta especie de calidoscopio de composición, hemos llegado y hemos cargado de un, de significado un color, el color verde, el pañuelo verde que se ha extendido en Latinoamérica y en el mundo como símbolo de una, no solo del derecho al aborto, sino que este derecho al aborto tiene una cualidad expansiva hacia otros derechos y hacia otras luchas democráticas. Hemos dicho muchas veces que el tema de la legalización del aborto, del derecho al aborto, es una deuda de la democracia. Y bueno, dejamos después, espero poder ampliar un poco más en la, en los comentarios. Muchas gracias.